Hola amigos, estamos desde, perdón, revistica, con un nuevo programa de marca página, envío desde la señal de Aconcagua News, como siempre, y tenemos un gran invitado, exacto, sí, estamos con un gran invitado. Preséntalo tú, Oscar. Bueno, estamos con Claudio Berrío, cantautor con Cahuino, excepto que tiene una gran trayectoria y que está estrenando discos, así que vamos a conversar un poco de eso y vamos a estar escuchando sus canciones, que están directamente relacionadas con la literatura, además. Así que gracias Claudio por estar acá hoy día con nosotros en marca página. Muchas gracias por la invitación, así que muy contento de estar acá, así que, bueno, excelente. Oye, queríamos aprovechar de inaugurar una nueva sección, ¿te acuerdas que les comentamos y les queríamos preguntar? ¿Qué habías hecho en la semana? Sí. Entonces yo quería preguntarle, ¿cómo les fue en la semana? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Has sido algo interesante que hicieron? Parte tú, que tú tuviste la iniciativa. Fernando, devolviendo, tira la pelota. Sí, pues yo estuve en la feria del libro de Villa Alemana. Bueno. Sí. Y le contaba a Claudio que, bueno, estuve con unos colegas libreros de la librería en el Blanco y un chico de la librería de la que leo de Viña. Qué bueno. Y nos comentaron de que hayan visto el programa y que les parece súper bueno y que de hecho, bueno, Israel de la librería en el Blanco, que el librería en el Blanco, decía que posiblemente iban a hacer algo parecido. Qué bueno. Se está replicando un poco. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque da cuenta de... Valparaíso. Valparaíso, sí, porque eso da cuenta de un poco la idea de lo que se buscaba con el programa, que no es solamente hablar de lo que se está haciendo en la zona, sino que también fomentar y como ir generando este como gustito por el quehacer cultural, pero que además también vaya generando esta sinergia, que yo lo encuentro espectacular, que se esté generando entonces réplicas, para que también la gente vaya conociendo lo que hace en su lugar, que yo creo muy positivo. Oye, ¿ustedes qué...? Yo, en lo particular, hoy día va a ser el día, aviso al tiro, va a ser el día de los autobombo, porque estuve el sábado pasado en el taller de documental y territorio que se hizo acá en Librística, que como se darán cuenta ya también volvimos a Librística. La semana pasada estuvimos con nuestro sponsor, que era Borboleta, lapicería, y ahora volvimos acá con el resto de los capítulos a hacerlo en Librística. Y el sábado pasado estuvo el primer taller de documental y territorio impartido por Carlos Léctora, y estuvo muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, es decir que hay dos cupos... Sí, todavía. Sí, si quieren inscribirse, métanse al Instagram o a Facebook de Librística, ahí está el flyer con toda la información, y está muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Así que esa fue como la actividad a la que estuve últimamente. Bueno, ese mismo día estuvimos para venir más lejos. Fui paseando de un amigo que había recibido una caja con libros. Eso no se daba muy seguido. Se le habían regalado un libro, así que estuve ahí como viejo cachuleando libros de viejo, digamos. Y encontré una reliquia ahí que ando trayendo, que me parece que está muy buena, y que fue lo más escenificativo que me pasó en la semana, en realidad. Lo compré súper barato, un libro en 5 lucas. Qué bueno. Y creo que está buen. Son buenos hallazgos. Sí, fue un hallazgo. Así que invito a todos ahí cuando tengan la oportunidad de recibir esas bibliotecas que de repente la gente, bueno, eran de un antepasado y viene el sucesor, digamos, y pesca y tira, ¿no? Menos mal que estos cayeron en buenas manos, estos libros. Eso fue como lo más significativo de la semana. A los que saben acoger los libros, digamos. Sí, bueno, también como lo más significativo, estuve, me llegó, descubrí un hallazgo por ahí, ¿no es cierto?, que es una cantante santiaguera que se llama Dadaluz. Y le encargué directamente uno, música de ella, y me llegaron dos casetas así fabulosos. Sí, unos EP que tiene, del año 2014. Así que buena música ahí, buenas letras, buena lírica, así que muy interesante ahí Dadaluz, así que para que te pongan orejas ahí. Una chiquilla que tiene harto potencial ahí. Y de hecho, se está volviendo, como en su momento volvió el vinilo, está volviendo también el casete. De hecho, hay un grupo también que se llama Cómo Asesinar a Felipe, que sacó su último disco y lo hace con un casete también. Sí, y lo otro, hablando de Asesinar a Felipe, el sábado, antepasado, estuve en Valparaíso, estuvo con la Zorro, aquí en Etorretar, y Asesinar a Felipe. Y cuando yo me di cuenta, yo Asesinar a Felipe lo había escuchado solamente de nombre, nunca lo cachuríé, y de repente reconozco un chascón que estaba en el saxofón y en la flauta traversa, y era Cristian Gallardo, que también es un gran saxofonista chileno, de muy buen nivel, así que a los que les gusta el jazz, sobre todo en Chile, que se está haciendo, es extraordinario. Bueno, como Asesinar a Felipe, una mezcla ahí muy interesante. Sí, muy interesante, entre el tipo hop, y una sección clítmica bastante buena, así que muy bueno estuvo ese concierto maratónico. Creo que en el último disco me hicieron con apoyado por alguien de una banda, de un... Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos creo que el sello que lo está sacando allá, es uno de los integrantes de Phenom More. Exacto. Entonces con ellos están trabajando, sacaron un single del nuevo disco con el Chino Moreno de Deathstone, y sacaron también ahora un tema también con Camila Moreno. O sea, están ahí en toda abolición. Pero también, mira qué bonito, de nuevo el tema como esta sinergia, y como estas redes que se van, exacto, sincronías, ¿cachai? O sea, qué bacán. Hablamos de un tema, y ahí se van generando estos enlaces, que yo creo que es lo bonito de la cultura, que va a ser creativo, y que da cuenta un poco de lo que estamos hablando ahora. Así que, súper bacán. Oye, volvamos a nuestro nuevo invitado. Exacto. Claudio, bienvenido, gracias por venir acá. Muchas gracias. Casi nunca, bueno, gracias por lo... No, somos súper rotos. Decimos, hola, ¿qué tal? Qué bueno que estés acá. Chao, para que vaya bien. Así como... Claro, sí, no, pero también hay que agradecer también... Sí, es todo un esfuerzo. El esfuerzo, exacto. Sí, el esfuerzo. Agradecer a mi jefe que me dio permiso también por aquí. Mira, vos, viste. Gracias también, jefe. Exacto, gracias, jefe. Gracias, director. Oye, hacerme una pregunta para el Claudio. Tú... No, no, dale. Aspira nomás, dale. ¿En qué minuto Claudio de arriba agarró la guitarra y cachó que iba a cantar todo el rato, digamos? Bueno, aparte hace rato ya, cuando era adolescente, incluso cuando era niño, siempre escuché mucha... Había mucha música en la casa, y siempre parando a la oreja, y una de las cosas que me llegó a las manos, tenía como unos 11 años más o menos, me llegó un cassette de Silvio, en aquella época, lo mejor de Silvio. Estaba en vivo, qué sé yo, el volumen 2, si no me equivoco, y de ahí quedé clavado, empecé a escucharlo, y siempre ahí estuvo revolviéndose entre Santiago Nuevo Extremo, Congreso, que fueron como el soundtrack de la infancia un poco, y me nutrí con todo el canto nuevo, después la violeta, no sé, hay un sinfín de música, el rock también. Cuando escuché Escalera al Cielo, tenía como 8 años, me impactó en Santiago. ¿Y tú eres más trovador? Claro, mi niña es más trovadores. Pero a pesar de que el canto nuevo era una época, además, que no se escuchaba, ¿era difícil encontrar? Era muy difícil, que estoy hablando, igual a finales de los 80, cuando ya empezaron a salir ya los cassettes que editaba Lerse, más que nada. Y claro, en 86, 87, más o menos, cuando llegaron esos cassettes a la casa. Y después, me acuerdo que estaba en séptima y octava básica, yo le cantaba las canciones de Silvia a mis compañeros, y tenía un cuaderno con las letras, y era muy entretenido. ¿Ya tocaba la guitarra? Todavía no, ya, intenté aprender cuando chico también, que en todo caso la desprecié. Y después, cuando llega la media, el primero medio, me encontré con Víctor Villaseca, un gran cantautor y amigo de siempre, entrañable, que lamentablemente tenemos la pérdida de él, ¿no es cierto? Ya no está con nosotros, así que un abrazo al cielo a Víctor Villaseca, así que también, buena gel también su música, su trabajo. Y cuando estaba en el primero medio, me junté con él, y él empezó a tocar la guitarra primero, él partió primero tocando la guitarra, y después, como un mes, aprendí yo, y ahí, con unos cancioneros de Roneo, ¿qué se llama? de Silvio, empecé a tocar los primeros temas ahí. ¿Qué tal me dices? Y ahí, cachurriando, como ya me sabía, ya tenía muy instalados los temas, entonces ya, y tenía las notas de muy buena calidad, los acordes. Entonces, la primera canción que toqué fue Gaviota, con ese me tiré. Así que de ahí partí como el canto. Y después, y bueno, y siempre escribiendo poesía, porque desde cabrón es chico también. Y la primera vez que me lancé fue el 94, y hice mi primer tema, que se llamó Después del Viaje, que es una canción que amo mucho, que es bien significativa. Y de ahí fui en un proceso de a poquito, el primer año, no sé, unos cinco temas, después diez, después veinte, por año, entonces... ¿Y cuántos temas tiene ya? Tengo que tener como más de doscientos ya. Pero siempre así como subterráneo, que es siempre muy, muy under, pero... Y tocando, no me dedico a esto tampoco de la música, pero... Sí, pero quiere decir que Claudio es profesor. Claro. Entonces, digo de profesor, que yo siempre digo que mi trabajo es de profesor, pero mi oficio es de cantor. Siempre digo eso un poco. ¿Siempre te piden para los actos del colegio que canta el profesor? Sí, no, sí, el número fijo ahí, la licenciatura. No, pero ha sido un bonito caminar así, y de manera independiente más que nada. Eso es importante decir. ¿Y discos? El primer disco que saqué fue el 2015, fue muy tardío. Porque no conozco tampoco cómo se maneja la industria, no me interesa tampoco. Y fue a causa, si no me equivoco, en el 2014, hizo un concierto que se estaba celebrando como los 20 años de canciones, de composición. Hizo un concierto re bonito ahí en la plaza de San Felipe. Y de ahí, me acuerdo que terminé el concierto, terminé el concierto, y la gente se paró a saludar, qué sé yo. Y había un tipo, así como, que estaba como ansioso, esperando en la fila, como para saludar, para felicitar, qué sé yo. Y de repente dice, hola, ¿cómo estás? Y dije, hola, yo venía paseando por acá, venía caminando, paseando por la plaza, y te escuché, me senté en la galería, qué sé yo. Y me parecieron muy hermosas tus canciones, me comparó con cantantes, con Serrat, con Milanés, con Silvio. Entonces, le gustó el tipo. Entonces, me dice, ya tenía en esa época ya una buena cantidad de canciones. Y realmente me dice, ¿y los discos? ¿Dónde están los discos? No, no tengo discos. Pero, ¿cómo, 20 años de canciones y no tenés discos? Y ahí, como ya, que en el 2015 ahí grabé un primer disco que se llama En Catemo, todo el mundo te saluda, que ahora tengo la versión pirata, de las 300 copias que quedaron. Así que, que son como una apología para el pueblo de Catemo, que al final es un reconocimiento. Y ese disco tiene una parte instrumental que no es de guitarra, ¿no? Tiene de todo un poco. Sí, es cierto. Tiene de todo un poquito. Y ahí traté de mezclar un poquito, como era el primer disco, traté de hacer un poco de, aparte de trova, fusión y experimentos que hacía cuando agarraba un teclado que tenía y hacía unas grabaciones. Y también, lo bonito de este disco es que también van algunas grabaciones que hice en cassette. Que fue interesante el proceso que hice, porque estaba en Serena estudiando en el año 2000. Tenía una radio agua, doble casetera. Entonces, ponía un cassette acá, grababa la guitarra, la primera voz, la primera guitarra, lo colocaba esta acá, colocaba otro nudo acá. Y lo que tenía de especial la radio es que tenía entrada de micrófono y tenía entrada de, que salía de audífono y tenía un volumen incorporado. Y yo jugaba con... Entonces, ahí hay una canción que se llama La buena señal de la lógica, la alambrada. Y que ahí hice como seis o siete mezclas. Y si uno escucha el tema, está grabado de forma análogo, ¿no es cierto? Y con como cuatro guitarras, tres coros. Y ahí la hice todo. Y eso lo quise incorporar, lo digitalicé, lo mastericé y quedó ahí como un registro de esa época. De la época en que no, internet todavía... Claro, muy poco, no estaba incorporado tampoco, el año 2000, 2001. De la época en que uno grababa la música de la radio. Exacto, y salía galaxia, salía... Y un parro de las cintas, ahí esperando las canciones. Una caída de garneas. Sí, me tiraba con un... Tres metros bajo tierra. Yo, ¿sabes qué quería? Aprovechando lo que estoy conversando, me llama la atención que lleves... A ver, ¿cómo lo digo? Llevas harto tiempo haciendo música. Sin embargo, no está esta idea de como... Por decirlo así, como ser famoso. No. Sin embargo, es harto tiempo. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque dijiste en un momento que te gusta, dentro de tu, digamos, inicio musical, congreso. Que congreso, en dos semanas más, va a estar celebrando 50 años de trayectoria. O sea, del primer disco que sacó, 50 años. O sea, la otra vez hacíamos la analogía, los Rolling Stones van por los 50 años. Entonces, es una... Los Hybe. Los Hybe, claro. Los Hybe también son hitos fundacionales, a mi juicio, de la música. Más allá, digamos, de Villaraparra, Víctor Jara, Marroloyola, digamos. Pero también, en el caso del congreso, a mí me encanta el congreso. Y también tiene esta particularidad que toda la vida ha tocado muy por debajo del radar. Exacto. Pero siempre son vanguardias. Y eso es lo más maravilloso, mi juicio. O sea, son tremendamente vanguardistas, pero hasta el día de hoy no son así como... Y son accesibles. Cuando uno se encuentra, por ejemplo, con Panchito Sazo en Valparaíso, o lo vi en Putaendo, se celebró el Día de la Música en esa calle... Comercio. ¿Perdón? En la calle Comercio. En la calle Comercio. Y en el momento en que estaba la Alexa del Morse también. Y de ahí uno se acercaba y... No, venga para acá, sacó una foto. Y le encantaba venir a Provincia. Porque en Valparaíso ya no me pesca. Y estaba súper contento con Panchito. Muy accesibles también. Y que ellos son un tremendo de reyes. Sí, pero... Por eso quería hacer el link, digamos. Porque tiene esta onda también como muy... Muy como... No sé si es la terrenal, pero muy como de a pie. De las personas comunes y corrientes. Y sin embargo se dedican a la música. Y por eso lo conecto contigo. O sea, llevas ahí 20 años y viene alguien y te dice... Oye, ¿y dónde están los discos? Claro. ¿Qué es lo que te... Porque también inmediatamente no vengo a pensar en... Cuando tú decías ya toquías la guitarra, hacías canciones... Uno podría quedarse ahí. O sea, yo conozco un montón de gente que en la adolescencia sacó... Típica de la fogata. Típica de fogata, qué sé yo, esos temas. Para enganchar ahí a alguien, qué sé yo. Pero queda ahí, pues, ¿cachai? Sin embargo, en tu caso siguió, persistió. Y al punto que después ya comenzaste a crear tus propias... Tus propias letras, temas, en fin. Entonces, como que... ¿Quieres indagar un poquito ahí en eso? A ver. Tiene que ver un poco con la autoestima. Yo creo que... Uno como que nunca cree en su trabajo. Y le cantaba... Ese día, ese concierto que te digo al 2014... Le puse concierto de living. Porque era como rememorar los inicios. Cuando uno le mostraba las canciones a los papás, a los tíos, a los primos, a los amigos. Entonces, ese fue como el concepto que yo quise trabajar. Y... A mí siempre me gusta más el concepto de auditorio, que a muy rara vez voy a un papá a cantar, o que a... Muy pocas veces... Sí, porque además no es como un lugar muy apropiado, quizás, para hacer música más infinita. A mí me gusta convocar, aunque vengan dos, aunque vengan treinta, cuarenta o cincuenta... Es cuanto igual, ¿no? Es que a no... Y eso ha sido como mi... Y como hago, generalmente hacía desde el 2010, que fue como el primer concierto que hice junto a Michelle La Meleza. Un gran pianista que voy a volver a trabajar después. Ahora que estoy trabajando con él nuevamente para el nuevo disco. Con dos temitas que me va a acompañar después de nueve años. Así que contentísimo por eso. Y le mando un saludo al gordo de La Meleza. Así que un abrazo grande, gracias a Dios. Y con Freddy Salinas también, que me acompaña en guitarra. Le invité a Freddy, pero no tenía. No, no tenía. Entonces, mira... Pero confiamos en que Marc Abagina va a seguir, así que... No, hay que seguir invitando. Sí. Oye, aprovechemos que... Que te quiste la guitarra. Sí, no venía preparado. No venía preparado, pero... Vamos a cantar una canción que... Vamos a ser la de la de ellos. Claro, vamos a cantar una canción que se llama ¿Quién está? Y en esta oportunidad me acompaña María Fernanda, que ha sido un gran... Una partner, pero súper. Y le ha dado un toquecito nuevo. A ver, te digo, ¿no? Así que todo vivo, todo relajado y todo. Muchas gracias. Así que, María Fernanda. Muchas gracias. Y este disco que estoy grabando en estos instantes se va a llamar Juanitos Chagres, es Brunito Chagres, que va dedicado a mis hijos. Entonces, y esta es una canción también que creo compartir con ellos también. Así que... Esta canción se llama ¿Quién está? Para darles una pequeña reseña, se la escribí a una gran amiga, que es de Vallenar, que fue un compañero de la universidad. Entonces, relata un poco la amistad que nosotros tenemos. Qué bueno. Vamos. ¿Este es cómoda, Fede? ¿Este es bien? Sí, sí, estoy bien. Sí, ya. Ahí está. Y desde Marc Abaginas, seguimiento. ¿Quién está? Yo estoy aquí, yo soy yo en cualquier lugar. Yo soy yo, Claudia Mujer, no siento culpa en el llorar. Aventurarse a la conquista de los afectos y ya. Si buscamos el momento, por la distancia que nos dimos, simplemente fue el primer día. Claudia, madre de estación, Claudia, miedo, soledad. ¿Quién está? Maestra de profesión, Claudia, actriz de vocación. Aventurarse a la conquista de los afectos y ya. Si buscamos el momento, por la distancia en que nos dimos, simplemente fue el primer día. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Yo estoy aquí, yo soy yo en cualquier lugar. Yo soy yo, Claudia Mujer, no siento culpa al llorar. ¿Quién está? ¿Quién está? Pues yo quería señalar, esa es la gracia de lo que estamos buscando acá con Marcapágina, que es mostrar lo que se hace acá. Hoy encontré hermosa la canción, muy bella, tal cual como señalabas, muy íntima. Y qué bonito como algo, vuelvo, que es lo que me gustó, digamos, escuchándote. de lo cotidiano se puede crear una obra y eso lo encontré hermoso y bueno, eso lo estamos haciendo aquí a través de marca página, en librística, en vivo con el sonido del teléfono y todo a través del Facebook Live de Aconcava News en los Andes, eso, en los Andes para todo el Valle de Aconcava me está diciendo aquí Cristian así que eso lo encuentro espectacular qué bonito que este espacio siga creciendo lo dice Luis también, o sea ya lo van conociendo en otras en otras zonas, va generando esta sinergia, esta idea y ganas de querer también mostrar lo que se genera dentro de la creatividad y la cultura ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Hablando! ¡Qué bueno! ¡Un aplauso! ¡Borboleta! ¡Borboleta! ¡Qué belicioso! ¡Sí! ¡Borboleta! Sí, Borboleta es nuestro sponsor junto con Amanda Zona Vegana, que también se ha... ¡Pero les tengo una sorpresa! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Sorpresa! Tenemos otro sponsor ¡No! ¡Cerveza! ¡Ah, no! ¡Caro! ¡Ocermo! ¡Ocermo! ¡No, es una... una empresa que se llama Apicula del Alma que son productos de cosmética natural y alimentos naturales ¡Qué bueno! Aunque ya no tenemos mucho arreglo ¡Ya sabes! Ya no tenemos nada que hacer ya al respecto No sé si se acuerdan que el año pasado tenía más productos de apicula que se vendían ¡Harto! Oye, pero mira ¡Oh, qué bien! ¡Cómo va creciendo esa apicula! ¡Qué espectacular! No, son maravillosos productos ¡Genial! Tenemos... Bueno, continuemos un poco con la... con nuestra entrevista y... los libros la literatura también es una pasión de Claudio ¿Era más fácil hacer esta mezcla de música y... o era más... obvio, para mi gusto es mucho más difícil hacer esta mezcla de literatura y... y música Yo creo que esa... ¿Cómo se da esa dinámica? Esa dinámica entre... por mi profesión de profesor de lenguaje más que nada que ha explicado en algún momento que... me puse a hacer canciones que tenían que ver con la temática literaria sobre todo la poesía chilena y... como una especie de homenaje a nuestros poetas que también tengo pendiente como esa... terminar más temas que tengan esa temática y hacer una referencia a nuestros poetas chilenos que están proyectos todavía entonces le quiero colocar y que sean varios discos también porque hay problema que contengan 10 canciones que hablan sobre nuestra zoología poética que tanta... que lo olvidamos rápidamente que lo olvidamos rápidamente y hay tanto y tan buena... desde los más oficiales hasta los más ocultos me acuerdo de Arturo Rojas en Valparaíso no sé si lo ubicaron que... que por ahí tengo unos temas del... para él o a Pablo de Roca o a Jorge Telier o a Riquelín ¿no es cierto? que son los temas que tengo hasta el momento pero también un poco con esta... ganas de que la canción misma sea un punto de referencia para lo que hace este programa que sepa una puerta de entrada y que tiene tales letras tiene tal creencia tiene tales ideas lo voy a leer entonces más o menos ese es como mi propósito con esas canciones aparte de homenajearlos que se lo merecen por lo demás claro por lo demás porque a veces queda como mucho en el eslogan así como país de poetas pero queda en eso y sin embargo también hay una tradición poética muy rica muy profunda muchas veces también muy subterránea más allá también de algunos que ya están así como arriba y como consagrados los típicos que más allá de su calidad o no también terminan de repente como esclipsando un poco todo lo que se hace no, y hay tanto que por ejemplo yo ahora hace cuatro años atrás cinco años atrás me he estado compartiendo con Carlos que lo conocí con medio de de Cruz de Camilo todo el grupo ahí de gente que es maravillosa y estoy adquiriendo todos sus libros que la mayoría me los regalan que yo comparto los discos entonces ahí hay una y lo estoy leyendo a ¿cómo se llama? Rodrigo no, ¿cómo se llama? Marco que tiene me estaba leyendo el libro de cuentas que tiene sobre sobre rock historias de rock que estoy alucinando ahí por ahí lo ando trayendo en la bolsita así que no, bien porque ese andar entre el oficial y lo que está acá es un súper buen ejercicio de realizar como lectura un reconocimiento y el trabajo de los compañeros artistas entonces los veí caminar por la vereda en la calle los saludás y los compartís en un bar o en una casa pero volvemos volvemos al tema de esta yo encuentro muy rico yo creo que el trabajo o la creatividad artística por ponerle algún nombre no necesariamente requiere que haya un compromiso social o que se yo hay alguien que le puede encantar a lo que sea digamos pero yo encuentro mucho más profundo y mucho más vuelvo a repetir la palabra enriquecedor cuando tenés un trasfondo cuando también querés dejar algo como si tú cuando hay una conciencia de repente de lo que genera tu trabajo y que de nuevo lo mismo no tiene que ver con un tema como de satisfacción personal o de ego sino que más bien de que uno entiende de que uno también es como parte de ese circuito o sea tú mismo lo señalabas yo escuchaba tales músicas tales cantantes y yo creo que eso te fue generando unos clics también la misma lectura y después lo que tú estás haciendo después converge con otros autores converge con gente que escucha tu música y que va generando cosas y eso lo encuentro mucho más vivo y eso yo creo que es algo que en general no todos no todos muchas veces lo tienen claro o a veces cuando lo tienen claro no reúnen un poco de eso yo creo que es como a mi juicio yo creo que es como un tema súper como ineludible pero claramente hay personas que tienen libertad de decidir o no seguir esa línea como diría Uribe los tronos de publicar cuando hablaba de Juan Luis Martínez los tronos que hay aprovechar una pequeña pausa para saludar a los los oyentes a los que nos ven nos preguntó más de una vez que dicen oye están metidos en el celular y nos pescan la semana pasada Arturo Pérez y algo también nos mandó otro moeta importante Arturo entonces lo vamos a ir Chepe Vicentico desde Boco también nos mandó saludos tremendo mueta de Chepe ah mira vamos anotando sí de Boco ahí también mandan felicidades con Camos a mazandería horno de barro jale muy bien saludos también de ahí no digo nada no soy turo ya bien con Camos News andaba ahí en las cuevas y no nos fuimos de ahora bueno recorro el fin de semana por todos lados ah con Camos News se mueve por todos lados así que también cubre todo el diagrama por algo que salió en Dino destacados reconocimiento también al trabajo yo quería retomar también un poco lo que señalaba Carlos respecto a la literatura los libros aprovechando como y nos quizás un poquito en el tema más crítico con todo esto que se está dando que quieren eliminar historia educación física previamente ya había todo un tema con filosofía pero qué tanto consideras tú de importancia la lectura digamos el leer para ir creando nuevos derechamente nuevos universos digamos si bien yo creo que está todo hecho en términos pero sí hay matices y ahí sí hay como mezclas mixturas que le han dando originalidad a la obra de cada uno pero digamos en esta idea la lectura qué tan valiosa fue para ti y ha sido para ti hasta ahora en tu quehacer creativo lo considero la única forma de conocimiento corta no hay otra cosa claro uno puede percibir la realidad a través de la vista de todos los sentidos pero pero al final de las artes también de todas las artes no te dan como esa naturalidad o como verdad son las personas como verdaderas que nos traen como cosas encubiertas yo lo veo desde el punto de vista también como el lenguaje y a través del lenguaje se arma el pensamiento y el pensamiento hay una no sé no hay otra forma de concebir una realidad y comprenderla porque a través de la palabra se comprende la realidad porque y en su justa medida o en estrecha relación con el pensamiento que hay si el pensamiento no hay tú también eres profesor de filosofía ya nos metimos ya en camisa pero tú ejerces como profesor de lenguaje ahora ejerzo como profesor de lenguaje solamente pero también metes la filosofía imagino utilizando excelente el sistema de pensamiento bien la crítica son los textos como una forma de despertar el mate exacto vamos a echar a andar el 0 kilómetros hoy día irónicamente pero funciona si funciona realmente hay chiquillos más menos pero que se motivan que hay de todo hay de todo pero se trata de hacer la pega tratar un poquito más yo perdón de ahí también quería colocar el otro tema digamos justamente como señalaba el que lo hice porque uno ha escuchado muchas veces así como ya la hecatombe en relación al tema de la lectura que los cabros de ahora están súper inmersos y uno mismo también está súper metido en el teléfono pero está ahí también ese trabajo diario estando ahí con los niños digamos es un trabajo titánico es muy complicado y a pesar de que en el colegio donde estoy trabajando estamos trabajando en una metodología que no es de muy clase tradicional pero yo me he dado cuenta que con esta metodología los chiquillos tienen que leer y leen más porque por lo menos en mi caso si se tienen que leer un cuento para hacer un trabajo se lo leen en clase como la misma dinámica como que los obliga a leer o una guía complementaria que tienen que sacar conceptos ¿y dentro del lenguaje ¿leen ensayos o solo literatura? no, leen de todo los planes y programas son bien diversos en ese sentido que hay textos literarios no literarios ensayos cuentos poemas pero la pregunta de cajón ahí es bueno, Borges decía que no había que obligar a nadie a leer porque si no se perdía todo el sentido y un poco lo que hablamos en algún programa anterior que es ¿cómo el lector encuentra su libro? ¿es el libro del cual te enamorás y cuando se termina que hay mirando yo aprendí para conocer tipos de lectores eso hay tipos de lectores hay gente que devora que devora que devora yo soy más bien particular del libro de velador por ejemplo no sé porque ¿cómo se llama? Los Personas Bajaras de la Noche lo vengo leyendo más de 20 años y no me cansa y lo releo y lo vuelvo a releer y ahí está siempre y ahora me estoy tirando por biografía por eso que me lleve una biografía de Pizarnik que hay gran sorpresa de tener lo contaste aquí una memoria entonces sí librística es un lujo tenerlo acá por eso para mí es un descubrimiento me encantó que hubiese un espacio aquí muy bien siempre se me olvida la dirección de librística Santa Rosa yo como tres meses trabajando acá y todavía no lo sé Santa Rosa 480 frente a Chilquinta acá acá tienen así pero de verdad un lujo acá trajimos algunas novedades de filosofía pero los libros que traje llegaron a cargarse sí hasta filosofía o no libros álbums también hermosos que yo le estoy echando el ojo ¿y ustedes cómo leen un chico? ¿cuál es su método de lectura? dale tú mientras yo soy desordenado yo como pensar que soy desordenado para leer pero cuando encuentro el libro no debo paro hasta terminarlo pero tengo un montón de libros ahí encima del escritorio y ahora no sé si es una buena costura el otro día me retaron pero leo dos o tres al mismo tiempo también sí, yo lo hago eso pero con libros técnicos o sea bueno, depende del libro también porque hay una filosofía por ejemplo que compre aquí mismo en librística un Derrida y es cortito y me costó un montón leerlo lo otro que yo hago como que no los termino o sea ya no termino libros aquí leo poca literatura pero como que ya no me como que se me hace muy largo entonces leo cualquier cosa y leo y se para y ya con eso me saco un poco porque cuando he tratado por ejemplo libros de ensayo a la página 120 ya como que siento que se repite mucho el tema entonces siento que puede pasar a mí me pasa que yo hace rato ya estoy súper acostumbrado a leer cómic y de verdad y por eso yo también entiendo y quería ir indagando un poco respecto al tema de los chiquillos y la lectura porque los chiquillos de ahora están súper sobre estimulados entonces a mí me pasa que un libro tradicional me aburre muy rápido pero no desde el contenido sino que leer siempre texto se me vuelve muy monótono o sea los renglones los renglones digamos estar leyendo y yo como soy súper disperso entonces el rato estoy en cambio el cómic como tiene esta fusión de texto y dibujo me engancha más entonces yo como que hace rato que me dedico solo a leer cómic y así todo también como hago un montón de cuestiones también tengo la roma de cómic pendiente pero cuando claro cuando pesco un libro lo leo porque yo tengo el toque de que tengo que terminar de leer me pasa con la serie a mí cuando empiezo a ver una serie y la encuentro mala porque le doy como el tercer cuarto capítulo como le doy la oportunidad parece que mejora porque el toque ahí como que no me deja dejar la cuestión ahí entonces cuando son muy malas digo ya chao no sigo la serie pero con los libros sí trato de terminarlo y estamos en un contexto en que se le tema mucho al silencio hay demasiados tímulos la otra vez conversaba cuando hicimos las ponencias contigo el foro conversando con gente que era mucho más joven y había estudiantes de pedagogía también que se yo y realmente me preguntaban a mí y cómo lo hacemos porque yo hice una crítica del celular del sobreuso que se yo hágale caso al silencio nomás o no le tengas miedo al silencio o al ocio o al ocio no vamos a hacer nada claro acá justamente en el disco en que atemos todo el mundo te saluda tengo una canción que se llama tiempo para gastar y perder que eso de verdad un lujo en estos tiempos un lujo tener ese tiempo son muy pocas las personas pero en mi caso por lo menos que puedo mantener estar con ellos y estar en silencio y no y no hasta incomodarse porque como bien tú dices se incomodan o sea y están como así desesperados porque nadie no haya y están con el típico claro yo también me voy a ir a volar en el sentido que no pueden estar consigo mismos en silencio eso o sea tienen que tener la tele prendida la radio todo tal porque además ni siquiera es prendida sino un volumen que te da la idea de que estáis acompañado claro y aparte que no sé si el tiempo no sé qué fantasía hay en las cabezas de cada uno pero por ejemplo yo trato de hacer erritos tengo música para cocinar para hacer aseo para comer pero yo siempre me doy como un tiempito de aprecio de sentarse un rato una hora de escuchar un disco completo la otra vez me decían la otra vez fui a cuidar un curso entonces ya chiquillo que dentro de toda la dinámica a última hora no tenéis nada entonces ya hagan quédense en sus puestos tranquilos hagan la tarea escuchen música lo que ustedes quieran pero yo tengo que trabajar y terminar una pega que tenía pendiente tenía que terminarla me pongo los botífonos en el computador y fue justamente antes de ir a ver a los tres hace poquito que dieron hice un concierto fome entonces me estaba preparando para el concierto lo escuché y un chiquillo me dice profe que está escuchando no estoy escuchando los tres el disco el disco fome y en esa tenía como la pista completa lo había dejado de youtube entonces lo tenía y tan largo porque caché los minutos quedan como cuarenta y tantos minutos y lo escucha entero profe sí es un es un todo es un todo porque cada canción tiene su lugar tiene un sentido que se yo para poder aprenderlo completo entonces no tienen ese chip incorporado justamente de la totalidad de la totalidad de hecho ahora funcionan mucho los discos en base a singles sobre todo los que ya son más mainstream y que están como super industrializados y a veces sale un disco y tiran tres cuatro singles y el resto canciones rayeras no oye hagamos una pausa para saber nuestro sponsor por supuesto démosle bueno primero yo estoy vuelto loco aquí con el honor regalos oye ya mira ahí va nos vamos a confiar acá con con ustedes con el regalo que nos hizo borboleta grande borboleta ahí a las chicas sí Manuel Rodríguez 2 y 4 la dirección exacto Membrilla Membrilla y Macu y nuestra otra sponsor Amanda también recuerden que el otro día comimos una rica sopaipa donde casi se muere Luis ahí atorado pero no por la sopaipa sino que tenía mala carganta y la artícula del alba con sus productos naturales que pronto va a estar acá con nosotros vamos a estar también mostrando las cosas que hacen así que vamos a estar mostrando los productos y también indicando los puntos de venta acá en la zona de Mayera Concagua hay varios puntos donde se venden los productos para que puedan encontrar los productos del alba que son de la apícola del alba de hecho ellos son amigos míos sí hemos hecho un par de proyectos juntos voy a voy sí así que oye pero de verdad yo estoy súper contento por este la semana pasada oye como que se ha ido generando que cada capítulo va teniendo como un sabor el anterior fue de chascarros en donde cayó facebook la semana pasada fue de harta conversa como de celebración también tenemos música nuevos sponsors así que también eso es bacán porque ese es como el sello de este día y a través como les decimos siempre de librística que es un espacio que no solamente librería sino que también ya es un espacio cultural derechamente no solamente con este programa sino que con los conversatorios recuerden el taller de Carlos Léctora de 10 a 1 este jueves tenemos un conversatorio con Marcelo Meya Marcelo Meya León como somos René León gracias Cristian claro somos todos un equipo casi y después de acá nos vamos para Versópolis además sí exacto oye aprovechemos que vamos a los libros y solamente ponemos una canción de sí yo también quiero escuchar de nuevo a Claudio porque de verdad es un talento oye le damos las pisos ¿no? como para que no yo no quiero ir para que no lo están viendo que es con pero de todas maneras si quieren recuerden ir a Borboleta a comer rica pizza Manuel Rodríguez 224 ahí está para que vayan y también si quieren cosas muy ricas también está Amanda Zona Vegana y pasamos a la recomendación y terminamos con el tema ¿o no? ¿Otra vez? si mejor para que cerramos con él para cerrar con música ya como quiera ¿quién parte con las recomendaciones? yo parto como el programa es de música voy a hacer tres recomendaciones cortitas un libro de aquí nadie sale que es una es de biografía de Jim Morrison de Capitán Swing que es una literal que a mí me gusta mucho tiene fotos tiene poemas está muy bonita oh está buena gracias está muy bonito este libro bueno luego este nos llegó recién 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 que es un libro de cuentos de Marcelo Millado de un escritor que está radicado en Vaz Paraíso y tiene un ollo bonito tiene unos chiches que están muy bonitos libros y además tamaños adecuados no lo leíó todavía recién llegado a librística recién llegado y bueno este lo había dejado como para comentarlo pero no lo voy a comentar sino que solo lo voy a mostrar que es un clásico de Herman Melvin Bartleby el escribiente oh Bartleby tremendo el libro en una edición muy bonita de José o La Nieta que es una edición española preciosa y sabes que yo lo cortito encuentro súper bacán de repente o sea no de repente que las editoriales se arriesguen con estos formatos son más diferentes porque además no puede llegar a todos lados es el tema o sea exacto no puede decir que le drogó el sitio atento atento no pero eso es corto una lletera exacto puede ir guardarlo entonces no puede decir no tengo tiempo para leerlo tampoco penita yo cuando trabajaba apatronado digamos en la cole el banco aprovechaba todo el rato de estar ahí leyendo porque era un tiempo muerto que estaba ahí pajareando y la lectura era muy y me leí Bartleby de esa forma además muy buen libro Carlos ¿sigues tú? bueno a usted le gusta terminar con la recomendación ah no pero si no es que no cachaba yo con también sí todo 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 lo tiene yo voy a recomendar Perros habitados por las voces del desierto poesía una antología de poesía infrarrealista de LOM de LOM Editores gran hace rato que hacía falta una recopilación de estos autores mexicanos latinoamericanos en realidad pero bueno con la historia en México donde está el gran Roberto Bolaño además Mario Santoro cierto y muchos más si leen los detectives salvajes de Bolaño tienen que leer esta antología además para poder entender más o menos todo el rollo o si leen los detectives salvajes después tienen que leer esto o leen esto después leen los detectives literario ¿ah? fue un tremendo movimiento literario un poco conocido pero es un poco matar al maestro como el rito de matar al maestro los infrarrealistas iban y despotreparse contra Octavio Paz por ejemplo tenían ahí un montón de actividades con medias punk y además creo que es un poco parecido a la generación VIP norteamericana que hace como un parangón ahí aunque a lo mejor a ellos no les gustaría pero absolutamente recomendable de LOM y está aquí en librística que güey y ahí va a pasar aquí y decía que el día era el día del autobombo porque el día es el tema música y libros en este caso siempre me voy por el lado del cómic voy a reseñar Sin Parro Salvajes de una editorial que se va a empezar por ediciones que es la editorial en la cual soy editor y director pero que habla justamente de eso este grupo de adolescentes que quieren formar una banda de rock industrial esta es una historia que se le ocurrió a Necrotax que es el seudónimo artístico del autor donde me invitó a participar yo trabajé en el guión de algunos capítulos y lo que me gusta es que el negro quiso tocar todo el tema social o sea que pasa en una sociedad como esta en donde te querís dedicar a algo en donde la mayoría de la gente dice mejor que no o sea la típica andate por lo seguro andate a lo que te deja como un exacto que te deja plata que te deja un bienestar y una tranquilidad económica entonces entonces acá el negro quiso hacer esa crítica quiso decir bueno estamos en una sociedad donde no te exigente exacto exigente pero al final de cuentas y lo que me gusta es que tampoco es de la perspectiva como glamorosa así como sexo rock and roll y groupies sino que no aquí son chicos que les cuesta que se esfuerzan que se esfuerzan hay un cabro que tiene problemas con la droga porque son cabros súper reales también entonces eso es lo que me gusta de esta obra oye ¿sabes cuándo vamos a tener a pesar de oro? sabía que me tiraron ese palo me tengo que ordenar hablo tanto de librística y tengo una editorial y tengo cómica en librisía bueno nos vamos a poner de acuerdo para que estén los cómica de Pes Arborio y además de otros más porque soy parte de la cooperativa narrativa gráfica chilena donde también hay todo así que los vamos a tener acá en librística pero para mí voy a reseñar entonces este trabajo del negro y que por lo último para hablar es que tiene muchos guiños musicales el negro es fanático de la música en general pero también muchos detalles muy precisos técnicos los coloca acá la historia de una forma súper natural por ejemplo en una oportunidad se lo llevaron unos chiquillos y dijeron ¿sabes qué? nosotros tenemos una banda y aquí hay una situación donde la banda ensaya y me dice es igual a como nos pasa a nosotros en un ensayo de banda así que también se los recomendamos se los recomiendo es una editorial que se llama Pes Arborio muy buena muy simpática muy entretenida pero que yo creo que les va a gustar mucho también a los que les gusta la música oye muy cortito antes de bueno quise traer estos libros también promenajear a un gran amigo también escritor de Valparaíso que se llama Pablo León y también cantauctor su obra prima bueno de ediciones Altazor de Iña ¿no es cierto? su obra prima El día de la mandrógora que es unos cuentitos más o menos surrealistas así que muy buenos su segunda obra que se llama Los pájaros y Osvaldo que dedicado a Gitano Rodríguez ¿no es cierto? que trabaja codo a codo con ciertos proyectos que se están dando para recobrar la figura del Gitano Rodríguez y su obra y su labor así que muy bueno esto y su última obra que a mí me encanta y este es mi libro de la obra que se llama Por la quebrada del viento que está en forma de diario ¿no es cierto? y que busca un Valparaíso que está medio perdido y estos diarios empiezan en el 2060 más o menos después de que hubo un gran desastre y están personajes rondando por este Valparaíso que está casi sin memoria y esto y aparte que juega con muchos alter egos que se llama Pablo León pero su libro está con Nilo Porvenir que es su pseudónimo ¿no es cierto? y Lito Membrillo que es su pseudónimo de cantautor entonces son primos dentro del todos son las mismas personas pero nunca se encuentran y es una búsqueda tanto de identidad como de lo que se ha convertido ahora en Valparaíso que reconocerse como ciudadano de una ciudad tan emblemática como aquella así que a Pablito León Nilo Porvenir así que vamos a dedicar estos libros para que muy buenos y muy contemporáneos ya que estamos hablando de literatura vamos a homenajear a Nicanor Parra con una canción que se la hice después de su muerte que se llama Anda y Vuelve haciendo un guiño ahí con Bulli y Vuelve entonces y la tuya también por el lenguaje que adornó tu piel avanda y vuelve al sol mientras espera tu resurrección vuelve clarita vuelve violeta que vuelva la mujer que te desquicia ya no hay olimpo y flores muertas anda y vuelve anda y vuelve al sol mandita madre sobre la taúr anda y vuelve al mar bajo la tierra de arena y sal ya no hay secretos en cajón negro avísanos si hay puerta y salida ya no hay olimpo en flores muertas anda y vuelve 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 el bravo hay unos temitas también hay unos temas que me encantan hay que un concierto que hice en 2017 los primeros cuatro temas que junto a felipe un gran amigo de ye ye que me acompañó con la guitarra y también fue algo especial porque invité a dos alumnos también de esa época que estaban muy buenos músicos también así que y también a Ibsen Orellana que me acompañó en dos temitas que salieron de maravilla en el sanglo y los otros canales de youtube ahí también pueden encontrar hartos videos hartas canciones y también en ¿cómo se llama? en fanpage en facebook Claudio Barrios cantautor y ahí aparecen subidas de canciones así que para que puedan darle play y el disco ¿está grabando? yo creo que estamos ya ya hemos grabado como cuatro temitas así que pueden seguir trabajando el segundo semestre con evaluación docente y todos así que así que vamos a ver cómo lo hacemos pero yo creo que en diciembre o enero, febrero el próximo año ya está ahí ya listo y saludo también a los que nos están viendo online que siempre decimos lo mismo si estamos metidos en el teléfono no es porque no estamos pescados sino que también estamos viendo a las personas que están online y ahí le damos saludos a los que nos están ahí viendo entonces estamos despidiendo el programa chicos gracias Claudio Maravilloso buena instancia así que lo va a hacer súper bien así que muchas gracias un agradecimiento también a Borboleta a Mando Zona vegana y ya a Tricula del Alba y nos vemos la próxima semana con más sorpresas con más sorpresas de Marcapáginas esto sigue creciendo señores sí, muy grato estar acá muchas gracias por acá Cabanews a través de librística también en el espacio de Marcapáginas nos vemos la próxima semana chau 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 Gracias.